Cibanco presenta El dato de inflación en Estados Unidos salió bastante buen 7.7 si mal no recuerdo Y parece empezar a mostrar cifras de relajación Eso explicaría la euforia que tuvieron los mercados financieros la semana pasada Pero ya hoy se les murió el encanto Así es Sí, lo que pasa es que ya el mercado está Ya ha ido tan mal al mercado Sobre todo el mercado que pasa a ti En el año Con este ciclo de gastos de interés Que cualquier noticia lo toma como una gran oportunidad Lo ve muy bueno Y luego digiere y dice Bueno, esto no significa que haya acabado la inflación El final de inflación está presente Estamos pasando la primera fase Es una buena noticia que sigue bajando Ya con una tres meses a la baja Lo cual significa a lo mejor que ya pintó techo Es la primera buena noticia La siguiente fase es ¿Cuánto se va a tardar en regresar a nivel de estabilidad? Y esto puede ser seis meses, un año, dos años Esto depende Porque es un fenómeno nuevo Que tiene que ver con la pospandemia Que tiene que ver con muchas cosas Que no sabemos exactamente cuánto tardará en bajar Y como ahorita está todavía en niveles muy altos Pues todo eso no significa que vaya a cambiar Su postura, la fe tan rápido como quisiéramos Porque quieren garantizar que baje a niveles Donde estén más en control Y el 7.7 todavía no es control Eso es interesante Oye, hay un elemento que puede jugar en los mercados mañana Yo creo que lo puede hacer bastante fuerte Si quieres Porque allá en Bali Hoy dio inicio la cumbre ministerial O sea, la cumbre de presidentes del G-20 Por México asiste Marcelo Ebrard El presidente Pero ahí lo importante es que Se dio la primera foto Entre Biden y Xi Jinping Se dieron la mano y muy sonrientes Uno frente a otro Y de pronto dijeron que Era necesario evitar la rivalidad Para que esta no se confierta en un conflicto ¿Crees que esto repercuta? Porque digo, salió ahorita Y va a ser para mañana la repercusión Para los mercados esto es muy importante Porque estos son los riesgos más fuertes De cara al 2023 ¿Qué sucede en el tema geopolítico? ¿Qué sucede en la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Dónde va? ¿Se va a acabar pronto o no? ¿Qué sucede con este conflicto Tan importante que hay Por Taiwán Entre Estados Unidos y China En el conflicto comercial El conflicto por los cambios tecnológicos Todos los conflictos geopolíticos Han generado un riesgo adicional Una preocupación adicional a los mercados Adicional a este fenómeno de inflación Entonces, el ver que por lo menos Se sientan Que están platicando Están muy lejos de llegar a un acuerdo Pero por lo menos Notar que están buscando Lograr tener una mayor certidumbre De cara al próximo año Creo que es una muy buena noticia Nos gustaría ver algún Estatement para el final de la semana Esperemos sea un poquito más concreto ¿No? Ahora, por el otro lado También Los resultados electorales En Estados Unidos Están dejando Pues todavía La percepción De que puede ganar los demócratas El Senado Les falta un voto Para poder lograrlo Y en el caso De la Cámara de Representantes A los republicanos Les faltan seis Para lograr la mayoría Está lento El proceso de conteo ¿Esto está influyendo En alguna medida En esta percepción De los mercados? Bueno, creo que El escenario más Que esperaba Con mejor Con mejor visión Se dio Para los mercados Los mercados Creo que se sienten cómodos Con un congreso dividido De cara a lo que se viene Porque No quisieran tener Una ola roja Una ola republicana Que les echara para atrás Todo lo que sigue En la segunda parte De De la administración De Biden Pero tampoco quisieran Darle Todo el congreso Al presidente actual Porque Tiene muchas ideas De De incentivos Fiscales Que le juegan contra Este Sobre Los temas Inflacionarios Entonces Un congreso dividido Parece que le gusta El mercado Ya lo está descontando De esta manera O sea Con ligera Este Mayoría Por parte De los La Cámara de Representantes De parte de los republicanos Y mayoría En el Senado Por parte de los demócratas Pues muchas gracias Por estar con nosotros Como siempre Jorge Gordillo Director de Análisis Económico Y Bursátil De CI Banco Gracias Gracias a ti Alicia Hasta la próxima semana CI Banco Presentó Hay 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 H H Gracias por ver el video.